¡Bienvenidos amigos a nuestro segundo episodio de Cripto Degenerado! Con ustedes, Manuel El Iguano, y nos acompaña aquí el conocedor, el sabio, el sabio de las blockchains, ¡El Cripto Octavo! Buenas, buenas a todos, buenas, buenas. Bueno, hoy tenemos un capítulo bastante interesante que es como todo, lo que pregunta todo el mundo es cómo entrar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué wallet se puede utilizar? ¿Qué exchange descentralizado se puede utilizar? Ajá, empecemos, empecemos, porque le diste la presentación y me generaste dudas. ¿Qué es un wallet? ¿Qué llamas tú un wallet? Bueno, un wallet es una cartera donde simplemente tienes tu moneda y ya, pues, la cartera la puedes tener en un exchange centralizado o en tu cartera no custodiada, ¿no? Se puede decir que un wallet es una aplicación que me va a ayudar a recibir Ethereum o Bitcoin, eso, ¿verdad? Tienes una, puedes usar una aplicación o tienes también el hardware wallet, que es, vamos a decir, eso lo podemos explicar más adelante. Ok, que viene siendo, aquí tengo uno, por cierto, aquí tengo uno, aquí tengo uno a la mano, para que lo vean. Esto es un hardware wallet, ¿ves? Esto aquí es un hardware wallet. Ese es un trezo, ¿no? Se conecta, este es el trezo, sí, se conecta por USB a la computadora y esto va a ser la función de lo que nos va a explicar hoy Gustavo, pero a nivel de hardware. Correcto. Bueno, este, lo primero que tienen que saber es que existen diferentes tipos de, de wallets, ¿no? De billetera, como dirán los argentinos. De billetera, de billetera. La más popular de todo y la que nosotros recomendamos siempre es MetaMás, porque es la más usada y es la más testeada. Primero es Open Source. La mayoría de la gente la usa y es el primer punto para entrar en cripto, ¿no? Si nosotros nos vamos, tienen que tener cuidado cuando la buscan, porque hay muchas, muchas páginas piratas, ¿no? Traten de buscar aquí en la página de MetaMás. Yo le voy a poner el link, el link abajo para que... Yo le voy a poner el link, el link abajo para que... Yo le voy a poner el link, el link abajo para que... Se van aquí y les salen varias opciones, depende de donde la quieran bajar. Yo en mi caso, aquí te dicen los, los explorers que soporta. Les recomiendo que tengan un explorer dedicado solamente a cripto, para que no mezclen sus cosas personales con cripto. Pero en este caso yo lo voy a utilizar en ópera y le voy a dar a instalar MetaMás. Sí, hay una cosa importante que quiero mencionar. De ahora en adelante, si van a entrar en cripto, de ahora en adelante yo les recomiendo... Ojo, yo no soy asesor financiero ni nada, pero es una práctica bien importante. Adiós, software craqueado. No, que este software es gratis, me voy a bajar un crack. No, que me voy a piratear. Esos son virus y las cripto, después que se las sacan de la cartera, bye bye. Más nunca la van a ver en su vida, se fue. Entonces, sale más barato, depende del dinero que ustedes van a estar manejando en su computadora, en cripto. Sale más barato, comprate el jueguito, que ponerte a craquear un jueguito, por ejemplo. O, no, que quiero editar una foto, me voy a craquear a dos Photoshop. Sale más barato, bájate un software libre como GIMP para la foto, que ponerte a craquear software. No sé si... ¿Qué opinas tú? Sí, 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 correcto. No metan ningún tipo de cosas extra. Nada, cero. Se lo decimos por experiencia, porque ya nosotros hemos perdido dinero. A mí me jaquearon particularmente una vez. Y después que se van, uno dice, y se marchó. Mis ahorros, mis ahorros. Ajá, aquí tenemos Metamás. Continúa después ahí, Metamás, aquí está el... Bueno, este... Después que estemos aquí en la página de Metamás, le damos a la opción del sistema operativo que estamos usando y le damos a agregar aquí a Chrome, pues en este caso a Opera, ¿no? Aquí va a agregar, te va a abrir esta pantalla y le damos a crear una nueva wallet, ¿verdad? Aquí simplemente está dando unas advertencias de seguridad, le damos a que estamos de acuerdo, creamos un password para, vamos a decir, vamos a crear uno de prueba. Para poder accesar cuando, por ejemplo, mañana te fuiste y volviste, la wallet lo que te va a preguntar es tu password. Para poder accesar diariamente. Correcto. Ahí creamos una clave, le damos crear cartera. Ella misma tiene un video como para hacer una pequeña explicación. Yo le voy a dar en este momento que me recuerde después, ¿verdad? Y le damos siguiente, listo. Estamos listos, le damos siguiente, siguiente. Y estamos ahí. Aquí hay un paso importante que fue que como yo le di skip a todas las opciones, no me dio para anotar la clave, la SIG Freight, que es la clave con que yo voy a poder entrar a esa cartera por si pierdo la clave o si algo pasa con mi computadora, ¿no? Sí, la llave privada es lo que nosotros vamos, son 12 palabras por lo general, a veces son 24, pero la mayoría de las veces son 12 palabras que nosotros tenemos que anotar preferiblemente en un papel y ese papel no se lo vamos a dejar ver a nadie, ni a los hijos, ni a la mujer, a nadie. Nosotros guardamos ese papel porque ahí es donde está el dinero. En esas 12 palabras, normalmente cuando ellas te piden hacer backup, normalmente cuando tú recibes tus primeros tokens, tus primeros coins, en este caso es Ethereum, tú recibes los primeros tokens, él te va a decir, por favor, haz el backup. Ese backup son las 12 palabras. Cuando ustedes vayan a hacer ese backup, usted apaga todas las cámaras que no se vea, el teléfono lo guardean. Y lo dan a lo antiguo, en un papel. Y en un papel de recomendación. En un papel usted anota sus 12 palabras claras, porque ese papel usted lo va a guardar, lo va a poner en una gaveta, en una caja fuerte, va a comprar un, no sé, para que usted lo guarde ahí y no, porque eso es básicamente el dinero. Si yo metí ahí 100 dólares y alguien más, por ejemplo, alguien más que llegó a la casa, agarra esas 12 palabras, puede meter las 12 palabras y cobrar los 100 dólares que usted tiene en su cartera. Entonces esas 12 palabras son clave. Correcto. Aquí después que, aquí sí se dan cuenta, la primera red que me creo por defecto fue Ethereum. ¿No? Correcto. Si, si yo le, si quiero ver las palabras para anotarlas, simplemente le doy aquí a los tres puntos, me voy en settings, ¿verdad? Me voy en seguridad y me va a aparecer aquí una opción para revelar la palabra secreta, ¿verdad? Cuando yo le doy ahí revelar, me va a aparecer la opción. Revelalas ahí, revelalas, para que las vean ahí la gente. Después vos borrais la cartera. Try again. Tienes que decir que Metamask no es responsable si tú pierdes. Exacto, exacto, correcto. Nadie es responsable. Se pierden esas palabras y otra vez. Y se marchó. Exacto. No. You're being a scam. You're being a scam. La primera, la primera. Ok. Listo. Listo. Estas son unas preguntas para que tú estés seguro de que la responsabilidad está de tu parte. O sea, esas 12 palabras, cuando tú las anotes, las vas a guardar, no se las vas a dar a nadie. Si alguien te llama por teléfono, mire, señor fulano, los estamos llamando para darles servicio técnico. Por favor, denme las 12 palabras, usted metan a usted. Inmediatamente le dice, compadre, vaya a la base, se paltó y tranca. Exacto. A eso es mentira. Nadie le va a preguntar jamás cuáles son sus 12 palabras. Correcto. Dale ahí, dale ahí. Muéstralas ahí. Aquí le doy siguiente y me dice que tengo que mantener el clic presionado para revelar las 12 palabras. ¿Verdad? Sí. Ahí me da las 12 palabras, estas que están aquí. Estas que están aquí. Exacto. ¿Verdad? Esas palabras son las que va a anotar, ¿verdad? Y son las que va a utilizar para recuperar la cartera si algo le pasa a su computadora. ¿Verdad? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después que tenemos la cartera, tiene cero dólares, cero Ethereum, cero cripto. En este caso es Ethereum. Ethereum, ¿verdad? Pero yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer aquí para cuestiones de demostración es que vamos a agregar. Se van a ir a esta página, chainlist.org y aquí pueden agregar automáticamente a la cartera todos los blockchains y todas las redes para que se conecten. Dale un poquito para atrás para decir algo. Esta dirección que está aquí, que les estoy marcando con marrón, esta que está aquí, aquí en el video. Esta dirección es la que ustedes les van a dar a alguien cuando ustedes quieran recibir Ethereum, Ethereum, Matic, Binance, Binance. O sea, hay varias redes, esa misma dirección la van a poder usar. O sea, ahí termina con 67FC6. Esa dirección, por ejemplo, si ustedes van a retirar fondos de Binance, si ustedes compraron unos Ethereum en Binance, o compraron unos Ethereum en cualquier exchange. Ustedes, cuando Binance les diga, ¿a qué dirección te voy a enviar tus Ethereum? Ustedes van a poner esa que termina en 7FC6. En este caso, cuando ustedes creen su cartera y anoten su palabra, van a tener una dirección que es la de ustedes. En este caso, sería 67FC6. Sí, correcto. Vamos a lo primero que vamos a hacer es que, después que tenemos esta cartera, ya la tenemos conectada a la red de Ethereum, ¿no? Pero yo lo que quiero es agregar a la red de prueba de Ethereum para poder enviarme unos Ethereum y demostrar cómo llega el dinero, ¿no? Entonces me voy a esta página que se llama Chainlist.org, que simplemente es una página donde ya te lo pone ya ordenado todos los blockchain y todas las redes de pruebas que existen. Entonces voy a buscar la de Ethereum que se llama Goerly, ¿verdad? Y le doy conectar a mi cartera. Esta parte de aquí no es tan importante para ustedes como tal que van a recibir sus Ethereum y tal. Esta parte aquí es simplemente para una demostración que vamos a hacer sin dinero. Como ya le mostramos las 12 palabras, esto lo que vamos a hacer aquí es sin dinero. Correcto. Entonces esta página lo que te hace es que te envía unos Ethereum de prueba que están en la red de prueba de Ethereum. No están en la red. Ya si ven, yo estoy conectado a la red de prueba de Ethereum, ¿verdad? Tengo 0 Ethereum y ahorita lo que voy a hacer es que voy a copiar esta cartera, la cartera que el número de mi billetera que la que mostró Manuel y lo voy a enviar desde otra cartera. Voy a enviar 0.2 Ethereum, ¿verdad? Vamos a ver cuándo llegan acá. Hay una cosa que hay que mencionar que si nosotros queremos que la transacción llegue más rápido, eso se lo explicamos unos capítulos más adelante. Lo que tenemos que hacer es aumentar los gafis. Ahí llegaron, pero llegó rápido. Llegó rápido. Yo no creo que alguien se queje. Aquí están los 0.2. Correcto. Y aquí, como se dieron cuenta, ya tenemos los Ethereum. Y aquí no hay más nada que hacer, ya tenemos el dinero en nuestra cartera. Y una de las cosas principales que tenemos que hacer es guardar, como dijo Manuel ya, las palabras para poder tener acceso a esa plata. Bueno, ya aquí terminamos por ahora. No sé si... Vamos a hacer una última cosita. Para enviar, para enviar, si quieres copiar esa misma dirección, esa misma dirección, copiásela ahí, copiar, le vas a dar send. Ajá, fíjate, dice, para enviar le vas a dar send y vas a enviar. Y me dice cuánto voy a enviar. Yo digo, voy a enviar 0.1. 0.1, por ejemplo. Pero aquí en este caso me lo estoy enviando. A ti mismo, pero exactamente. A mí mismo. La idea es que sería que tuviesen una dirección ustedes y entre ustedes, entre los... Enviar y recibir, o sea, más o menos para que tengan una idea. Esto, esta explicación de hoy es de MetaMás y básicamente es una cartera no custodial. ¿Qué quiere decir no custodial? O sea, que tú eres el dueño de tu dinero, nadie es custodia. O sea, cuando tú usas Binance, cuando tú usas Binance, Binance es el dueño del dinero y tú solamente te estás dando a ti una representación del dinero mientras... O sea, si Binance quiebra, se lleva tu plata. En el caso de MetaMás, nadie va a quebrar. O sea, ni que quiebre MetaMás, ni que quiebre Ethereum, nadie. Cuando te lleguen tus Ethereum, son tuyos. Tú eres el responsable de mantener esos fondos a salvo porque son tuyos. Bueno, yo creo que por hoy, yo creo que esto ha sido más o menos como una pequeña demostración de cómo empezar a bajarte MetaMás en tu explorador, cómo anotar tus 12 palabras, cómo recibir dinero en MetaMás, cómo agregar una segunda o tercera red y definir qué es una cartera y qué es no custodia. No sé, Gustavo, ¿qué más querías agregar a este video? No, ya, ya. Hay muchas cosas que explicar, pero vamos a ir haciendo capítulos. El próximo que vamos a hacer es cómo hacer un swap. Cómo cambiar dinero de, ya sea de una criptomoneda a otra criptomoneda en un exchange descentralizado. Excelente, excelente, no... Looking forward, looking forward to it. Les agradezco si llegaron hasta aquí. Suscríbanse, follow, like. Pero bueno, llegamos al final. Espero que les vaya súper bien en esta nueva aventura y que les crezca. Bye. Adiós. Adiós.